Hola, bueno plan rápido, comprar ropa, lo más que podamos, lo más posible porque tenemos que regresar al set up, lo que estamos buscando ahorita, pues algo, algo fresco, hombre miren así, claro, a ver ese pedo. Se ve bien, ¿no? Igual y si, tiene toda la nalga y todo el pedo, yo creo que este está bueno, si tuviera un poquito más de voz, yo creo que si me la, si me la ganaría aquí. ¿Cómo vamos a ver con este rey? ¿Eh? Sí, 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 no te lo vamos a ver, pero con el piso. Pídenle el listo de rey. ¿Está el cío? ¿Está el cío? ¿Eh, lo que te dice alguien? ¿Qué es lo que te dice alguien? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¿Se cayó? No. Eh, no lo he perdido. Sí, no, no lo he ido. ¿Ni modo? Ni modo, si no por qué. ¿Entonces? Entonces el... ¡No, no! ¡No! ¿Qué cortó? Así, ¿por qué? Hola, soy Iván, estoy con él. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gente, ¡Vamos a mí, ni quiero encontrar algo! de ropa, ya me estresé, la neta, solamente quiero algo bueno para mí y no lo consigo, wey, ¿por qué? ¿qué hice mal en la vida? ¿qué hice mal en esta situación? ¿qué necesito hacer para mejorar? No mames, o sea, quiero ropa, cabrón. Están buenas el problema de estos, quedas de calor, estamos a 40 grados. Hay una camisa blanca que dice Miami. Sí, está conmigo. ¿Te diste mal? Te sobo. Ay, ay no. Es que este bacán. Eso se verá bien, igual me los voy a peor, pero. Sí, ya descalificaste varios. Allá la manchita negra. Oh mira, ¿no te gustaría esa camisa blanca y negra? ¿Cuál tala? Vaca celci. Una hora después. Venga niños. Buenas. Buenas. Lo bueno, no sé cómo las tengo. Gracias. Vamos a cambiar de skin, gente. La verdad que no me cambió. Unos momentos después. Este definitivamente les mamó. Dios mío. Dios, ese me mamó, eh. Vamos a cambiar de color. Qué guapo, un poco así. Vamos a cambiar ahora de color otra vez. Negro también entonces, ¿no? Lo mismo, color negro. Compramos otro short. Si no, hay que comprar otro short. Me gusta. Otro short, gente. Otro short. Y en el espejito chiquito se ve así. Siguiente. Una de estas dos. Sí, por ciento, Joaquín, mira. ¿Ese con un short blanco? Yo creo que lo hacemos, eh. ¿Ese con un short blanco? Mamona. ¿Sí, no? ¿Qué opinan? Es que puta madre, Joaquín, porque todo se me ve bien, güey. ¿Esto sí? Bastante bueno. La verdad. Si ven estos, me encanta. Pues veo por los comentarios buenos. Veo por los comentarios aceptables y positivos. Vamos a ver este precio, pues procedemos a pagar la ropa a la gente y vamos a ver si encontramos otro short o algo, ¿vale? Yo creo que nos hacen falta otro short, ¿verdad? O sea, como ver la situación, el short, este, ocupamos otro. ¿Cómo tendrás este pantalón? Mmm, vamos. Creo que sí, pero no tengo que chequear. ¿Ahorita se pasó, hola? Dame un segundo. Sí. Eh, si quieres lo puedes checar todos mis compañeros. Ok, gracias. ¿Y te llevas todo o puedes gastarlo? Todo, todo, todo. Vale, chao. Gracias. Es que no hay blanco, ¿o no? Yo opino que las de acá. Es que no hay blanco, ¿verdad? 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 ¡Gracias!